Por más de cuatro meses, Mari Cáceres y su hijo Javi, de 15 años, quien nació con síndrome de Down, han tenido que pedir posada de casa en casa desde que cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos pidiendo asilo. Ellos no tienen familia en este país que los ampare y conseguir una vivienda permanente ha sido imposible. Estar de allá para acá y así, pues no estar ubicado en un solo lugar, pues para mí es muy difícil, y en principal para el niño. El problema principal para esta familia, que fue parte de una de las caravanas de centroamericanos, es que no tiene un seguro social y los arrendatarios se rehúsan recibirlos porque necesitan el número para revisar su crédito. En cuatro meses han vivido en cuatro diferentes hogares. Si hay a él, al estar en una parte, pero cuando ya lo vamos a trasladar para otra, como que se entristece. Irónicamente, el dinero no ha sido obstáculo para Javi y su madre, de origen hondureños. Al cruzar, tuvieron la fortuna de conocer a personas que los han apoyado y les han dado cuartos temporales. Ahora están en la casa de Mark Lane, un activista que recaudó miles de dólares para un apartamento, que quieren compartir con otra familia hondureña que tiene una niña parapléjica. Arrecadamos casi 13 mil dólares y no podemos encontrar nada aquí. Nadie quiere rentar a ellos. Este abogado de inmigración dice que Mari y Javi podrán obtener el número de seguro social. Ya que metes los trámites para el silo, corre un reloj de 180 días. Después de esos 180 días tienes el derecho de solicitar lo que es un permiso de trabajo. Y con ese permiso de trabajo puedes sacar lo que es el seguro social. El caso de Mari y Javi ya está en proceso y para ellos ese plazo de 180 días se cumplirá este verano. Será entonces que podrán buscar un hogar permanente hasta que un juez de inmigración decida sobre su solicitud de asilo político. En San Diego, California, Salvador Durán, Univisión.